Rescate en NTV Operación NTV, también conocida como Operation Thunderbolt, fue la atrevida misión de rescate para recoger a 106 rehenes israelíes de un aeropuerto en Uganda en 1976. El grupo de rescate incluía a Johnny Netanyahu, hermano del actual primer ministro israelí que perdió la vida en la operación, enfrentándose a un grupo pro-palestino. Todas las películas sobre el tema terminaron siendo terribles, desde insípidas hasta melodramáticas y casualmente racistas. Rescate en NTV es una nueva película de José Padilla. Se centra en el elemento del asunto. Dos alemanes, Bridget Coleman y Wilfried Bowes, trabajaron con los palestinos para secuestrar el vuelo de Air France y volarlo a Uganda. Coleman y Bowes son interpretados por Rosamund Pike y Daniel Brown. Las últimas dos películas sobre NTV pasaron gran parte de su tiempo lejos de los secuestradores, pero este no es el caso aquí. Esto podría dar un elemento sustancial para mejorar la comprensión sobre el hecho, sumando a las circunstancias políticas y terroristas del gobierno alemán, defendiendo el secuestro de NTV como antisionista.